Hola que tal amigos, en esta ocasión vamos a tener aquí un concierto a Son de Jona con un cuento aquí en la plaza de la compitación Son de Valle, Son de Jona. Son de Jona con un cuento aquí en la plaza de la compitación Son de Jona con un cuento aquí en la plaza de la compitación Son de Jona. Son de Jona. Son de Jona.